... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A él le pagó el sueldo, juntaron la plata para pagarle a él. Ah, bueno, pero él solo. Sí, juntaron la plata en la municipalidad para pagarle él solo para que viniera. A él le pagó para que venga a trabajar. ¿Por qué el ayuntamiento fiscal si acá tiene que firmar el fiscal? El único que tiene autoridad para firmar es el fiscal. El ayuntamiento fiscal es eso, el ayuntamiento fiscal que no tiene la autoridad para firmar. No hay fiscal. No, esta mañana recién se ha pedido el fiscal, acorde, porque no hay fiscal. No, pero tiene que haber uno donde sea que queda suplantando. Pero no está acá en este momento. Espero que lo busquen. Ahí salen, ahí salen de la basura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El marido de mi prima, mareja. El marido de mi prima, mareja. Es propiedad privada eso. ¡Papá, levantate! ¡Dale, dale! ¡Dale, levantate! Este que tengo cabello, este le voy a seguir. ¡Dale! ¡Dale, hacete la pista! ¡Dale! ¿Está para allá, Gustavo? ¡Alla van a salir! ¡Para! ¡Vení acá! Están todos los policías ahí, los van a sacar. ¡No, los van a sacar! Una que se ponga acá, que yo me voy a dejar Venga, venga, venga No se largue de la barra eh, vamos tantito chicos nomás Tenía la mano limpia, pensabas bien Vos estabas viendo, tenes calentita No, no Aaaaaah Vaya que empasó la moto Var weet KNOW Me bagues No, no Inicion Max Cub crab Busun 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que es? ¡Ey! ¡Ey! ¡Nero! Bueno hijo de...